hola youtubers les traemos el unboxing del estupendo gear fit 2 de samsung un wearable pensado para todos aquellos que buscan una vida activa principalmente es excelente para corredores puesto que tiene gps incorporado y el sensor de ritmo cardíaco otra de las cosas que lo hacen estupendo y muy conveniente es que tiene almacenamiento interno y gracias a su capacidad de bluetooth puede perfectamente reproducir música mientras se corre o se hace una sesión de ejercicio sin necesidad de portar el teléfono 16 minutos con 42 segundos